hola amigos vamos a aprender a dibujar al spider speaker man zombie del zombie universo del zombie universo 42 vamos a empezar entonces haciendo la cabeza de nuestro spider speaker una de las nuevas criaturas de este fan mate escribido y toilet listo vamos ahora a hacer una aterradora boca llena de muchos grandes dientes muy filosos comete si ustedes dieron ese capítulo donde aparece esta nueva criatura y algunos digo amigos me comentaron que la dibujaran otro personaje más para nuestra gran colección de escribido y toilet es la colección más grande del canal más de 330 vídeos van a encontrar en esa colección que se las dejo al final de este vídeo listo ahora los dientes de la parte inferior esta serie que ya he hecho muchos dibujos y seguimos esperando en este momento el capítulo oficial de escribido y toilet ya no tengo algunos spoilers pero en este momento más o menos se está demorando dos semanas un minuto para traer un capítulo nuevo andajo 1 esto aquí es la parte inferior de la cabeza y un detalle muy importante el ojo aquí en la parte superior un solo ojo así como los cíclopes la pupila es bastante sencillo no tiene muchos detalles y las patas son como las patas las patas antiguas de los primeros spiders ahora ya las patas son diferentes espero que te guste digo amigos este dibujo si es así recuerda como siempre poner el lápiz a un lado y presionar el botón de me gusta apóyame con ese poderoso like y suscríbete al canal esta vamos a hacer la parte inferior aquí tienen como unas espinas que sobresalen listo recordemos que son tres patas vamos a hacer la pata que tiene aquí en el medio entonces hacemos lo mismo aquí la división como la articulación podríamos decir si quieres apoyarme puedes unirte al canal en el botón de unirse una pequeña contribución económica que ayuda a la elaboración de estos tutoriales para la compra de materiales y tendrás unos beneficios exclusivos para miembros podrás ver los videos antes de que los suba al canal entre otros beneficios así que te invito a que te unas al canal así que te invito a que te unas al canal como un miembro digo amigo listo, hacemos lo mismo las espinas listo ahora lo que siempre hacemos es delinear toda la parte exterior de nuestro dibujo luego esperamos unos minutos a que la tinta se seque y borramos todos los trazos que hicimos con la pisa y empezamos a pintar y 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